moja i en el no no el el en el el ¡Ah, ¿eh? ¡Para allá! ¿Então, cómo te sientes? ¿Primera vez en Dubái? ¿A camino? No, primero voy a pedir atención. ¿Primera vez para dónde? ¡Turtísima! ¿Então? ¿Cuál es el sentimiento? De felicidad. De mucha gratitud. De saber que conseguimos, ¿eh? Trabalhar muy bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Inscreva a Ciudadinar www.quechuru.hu.com ¿Escalva. ¿Escalva. Venja a Siem Sarras. millimeter de peligro o noxim animal el suelo ¿Uso dé aplaguación con las llamas con loscem? ¿¿Que es o io? ¿Escalva a la noche? ¿Ent Hardy si? ¿Sentamos páginas? ¿Escalva de refuera? S atraissez por vivir. 評v德. ¡Vamos! 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 ¿Cómo te sentes? ¡Vamos! ¡Vamos pisando en un aeroporto! ¡Vamos un visto! ¡Vamos un visto! ¡No basta! ¡Vamos un carimbo! ¡Todo esto en tus memorias! ¡Vamos! Estamos a procurar de un kiosque para podermos fazer para podermos ativar a internet e no encontramos un kiosque por aqui mas ya vamos vamos procurar un kiosque aqui destes lados ¡Ven de aquí! ¡Ay la! ¡Ay! ¡Ay la... ¡Ay la... ¡Yi iiii! ...yí... ¡Olie la correr! ¿Seu suntem en special? ¿Se espera? Dejate... a fila para la mudanza de voo mami, vamos en sobra la belleza disso this is so much beautiful, this is good toma la catila nada una persona normal, deja malo en plena turquia te meten a saber cualquier cosa vamos, vamos, vamos esta muy distraída vamos vamos, esta muy distraída ultimo corredor aquella es de Egipto como esta el corazón? es un buraco en la estrada e chegamos ao nosso hotel este preto aqui os trollers amores 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 subi na rampa e sautou chique da pesada tene amores 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 vengan tem que te abrir a porta Hola, gracias. Mark va a responder por eso. Claro. Ok. Quarto de tu. Ya no voy a meter el cartón porque ya es green. Es un cuarto standard. Y pueden ver. Aquí. Só hay una cosa. La cadena se trocó la fuera. Esta estragada el video. Aquí. Un caos de banho. Un caos de banho. Un caos de banho. Un caos de banho. Prontas. 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 Vamos desfazer las malas. Desorganizar. Organizar todo. Para salirmos, comermos, cualquier cosa. Tentar girar, ver cualquier cosa para hacer. Y. Amanhã. Começa. Ok. Encantar una leiderigon. Un caos de banho. Teochist. Teochist. Uno y diez clases. ¿Cómo vine? Uno didáce. Otra y dos brand становas. Creo que hay hasta 900. viellabiros. ¿Te khimees? Estaba la viaje toda, solo quería llegar a esta loja 1, 2, 10 dirán ¿Viste? ¿Qué es lo que está dando para el grito? ¿Viste? ¿Viste? ¿Está cascando con todo el libro? ¿Nos vimos esta pasta en Coisa? Vimos, esta 12 ¿2 mil? No tengo, ¿Listo? No es justo casa dos mil, ¿no? Venía de comprar aqui $2 mil En serio que le es lo que está dando para el grito No lo más bien, ¿es lo que está dando para el grito? No lo menos la pared no solo, ¿no? ¡Estaba enero! ¡Estaba enero deörditos los dos 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 dos, ¿no? ¿Creo? ¡Estaba enero de oro! ¿Estaba enero de oro! A nosotros he tomado para el vino ¡Estaba enero! Gracias por ver el video.